Antes de comenzar el proceso de desmontaje del poste, consulte las instrucciones de trabajo del kit de desmontaje de la junta deslizante del poste RS. Para separar manualmente los módulos RS ensamblados, apoye el poste en cada lado de la junta en soportes para poste o vigas, de manera que el poste esté lo más nivelado posible y no se atasque en el área de la junta deslizante. Luego, retire las tuercas ciegas y los pernos o tirafondos de ambos lados de la junta deslizante. Incluso mientras sostiene el cable de retención, la tuerca ciega puede girar dentro del poste cuando se afloja el perno de sujección. Una vez que el perno esté lo suficientemente flojo, coloque una segunda llave entre la arandela y la superficie del poste con presión hacia arriba y lejos de la superficie del poste, manteniendo la tuerca ciega contra el interior de la pared del poste de manera que permita que la tuerca se retire por completo. Una vez que se retiran las tuercas ciegas o los tirafondos que sujetan mecánicamente la junta deslizante, asegúrese de que no haya ningún otro perno y o tornillería en el área de superposición de la junta deslizante de los dos módulos que se van a desmontar. Instale una ménsula de agarre en el tramo superior de manera que la protuberancia ovalada encaje en la ranura de la base y el talón se asiente en el borde inferior del módulo superior. Repita este paso en el lado opuesto del módulo. Envuelva y apriete la correa de seguridad alrededor del poste para asegurar las dos ménsulas de agarre en el módulo superior. Es importante que esta correa de seguridad esté lo más ajustada posible. Directamente debajo de las ménsulas del módulo superior en los ejes A y C del poste, coloque una marca a 26 pulgadas y media o 673 milímetros desde el borde inferior del módulo superior. Con la sierra de perforación de una pulgada un dieciséisavo o 27 milímetros del kit de desmontaje, taladre un agujero en esta marca. Repita en el lado opuesto del poste. Coloque uno de los cilindros hidráulicos en la base de la ménsula superior, alinee el ariete con los orificios perforados y deslice la varilla roscada de una pulgada o 25 milímetros a través del poste. Coloque el otro pistón del cilindro hidráulico en el lado opuesto del poste, deslizándolo sobre la varilla roscada. Los espaciadores del kit pueden aflojar la varilla roscada. Apriete a mano una tuerca a cada lado de la varilla roscada. Mientras sostiene la parte superior del pistón del cilindro hidráulico de modo que quede centrado en la base del soporte superior, asegure estos dos soportes con otra correa de trinquete provista en el kit de desmontaje. Con un marcador, trace una flecha de alineación en uno de los soportes inferiores y en el módulo al que está adosado. Cualquier movimiento entre estas dos marcas indicará que la pared del poste podría dañarse y que se requieren varillas roscadas adicionales para completar el proceso de desmontaje. Consulte las instrucciones de trabajo. Después de quitar las tapas de plástico rojas de los acoples roscados, conecte las bombas hidráulicas a los cilindros. Asegure una conexión segura apretando a mano ambos conectores hidráulicos. La orientación adecuada de las bombas manuales asegurando que las válvulas estén en la posición correcta es fundamental para el funcionamiento eficaz del sistema hidráulico. Abra la válvula de ventilación en sentido antihorario y asegúrese de que la válvula de liberación esté cerrada. Mantenga la válvula de ventilación orientada a una elevación más alta que la válvula de liberación para evitar que el aire quede atrapado dentro de la cámara hidráulica. Accione las bombas manuales simultáneamente hasta que el pistón del cilindro hidráulico esté en contacto con ambas ménsulas del tramo superior. Continúe bombeando a cada lado hasta que la unión se separe. Si la junta no se separa a pesar de que se aplica una fuerza considerable a las bombas, golpee la punta con el martillo de golpe muerto provisto. La carga de impacto generada por el golpe del martillo a menudo proporciona suficiente energía extra para forzar la articulación a soltarse. Esto puede repetirse varias veces hasta que los módulos se muevan lo suficiente para permitir que las bombas proporcionen suficiente fuerza para completar el desmontaje. Una vez que se ha logrado la separación inicial puede usarse sólo una bomba y un cilindro para continuar la separación hasta que se haya alcanzado la carrera completa de 6 pulgadas o 152 milímetros del cilindro. Para el desmontaje vertical se debe lograr una separación adicional para reducir la posibilidad de atascamiento. Abra la válvula de liberación para retraer el cilindro que no se usó para separar completamente la junta e inserte un extensor de tracción vertical. Continuar bombeando hasta alcanzar las 6 pulgadas o 152 milímetros adicionales de separación. Para retraer los cilindros gire las válvulas de liberación en sentido antihorario y así liberar la presión. Cierre las válvulas de liberación y las válvulas de ventilación antes de empaquetar en el contenedor. Desconecte ambas bombas y vuelva a colocar todas las tapas incluidas las tapas de plástico negro sobre los cilindros hidráulicos. Tenga mucho cuidado cuando retire la correa de trinquete del soporte inferior. Desmonte y recoja todas las piezas al kit de desmontaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!